A vos te gusta que le rompan las cuerdas, porque vos sos una niña mediocre. ¿No recuerdas algo? ¡Eres mediocre! ¿Cómo fue? Oye, espérate que no te alcancé a grabar, que lo podíais decir de nuevo. Oye, amiga, yo que soy mediocre, ¿me ayudáis? Amiga, ¿me ayudáis por mediocre? Hombre, estoy apoyando a la salud porque estás viendo a mi abuelita. Mediocre, eres como tú, mediocre. ¡Ay, linda! ¡Chúpalo, barato! Yo tengo mi auto, ni siquiera desde el 2017, desde el 2019. Veo un auto que trabaja, y porque yo me lo pagué, me hará carregulada, porque vos no tenías la capacidad de obtenerlo. ¿Sabes por qué? Porque soy una buena mediocre, asquerosa y te dais la vuelta. Y no soy capaz de mirarme. ¡Maraca, Julia! ¡Maraca, Julia! ¡Maraca, Julia! ¿Por qué a vos te gusta que al resto le rompen? ¡Envidiosa mierda! ¿Ah? Son envidios. ¡Tú te reís, Maraca, con picheta madre! ¡Asquerosa, corta! ¡Eh! ¡Direíto! ¿Ah? Si eres una ordinaria, vos te reís de mí. Pero yo, yo, yo me saqué de la mierda por trabajar en mi auto. Yo lo pagué, yo lo pagué. Este auto no tiene deuda. Yo lo pagué por trabajar. Trabajo, ordinaria culiá. ¡Ordinaria culiá! ¡Ordinaria culiáta! ¡Por vos, conché, tu madre! ¡Maraca, re culiáta! ¡Que ni siquiera tenés como ser!